Mami Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Ok, let's go Acércate un poquito, quiero darte un besito Que te vuelva loca, que te haga volar A las estrellas recorriendo los planetas Uno a uno, como quieras yo te haré volar No te negues a sentir mis labios Oye mami, no te alejes tanto Dentro de mi mundo que yo te daré repugio Sin trajes de risa, ven que quiero más Quiero que te beses, que me beses Quiero que me abraces, que me abraces Quiero tenerla, que me Quiero dar un beso, de los pies a la cabeza Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y dame un beso y la boca es una mierda Y dame un beso y la boca es una mierda Acércate un poquito quiero darte un besito que te vuelva loca Que te haga volar A las estrellas recorriendo los planetas uno a uno Como quieras yo te haré volar No te niegues a sentir mis labios Oye mami no te alejes tanto Entra en mi mundo que yo te daré refugio sin trámites De mi saben que quiero más Quiero a ti que me beses Quiero a ti que me beses Quiero a ti que me abrace Quiero a ti que me da Quiero dar un beso De los pies a la cabeza Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Y todo el mundo besándose Y todo el mundo apretándose Y todo el mundo besado Gracias.